Hola, ¿qué tal? Supongo que con algo de bronca, bueno, no lo sé, cada quien vivió el partido a su manera. Me refiero al partido que acaba de ocurrir hace tan solamente unas cuantas horas, y es el partido ante Sporting Cristal. Un partido que se disputaba y se jugaba el primer lugar del torneo clausura. Quizás no era algo fijo, pero sí algo que podría decantar la balanza. Para cualquiera de ambos lados, y hay que tener en cuenta que ya no quedan muchos partidos para este torneo. De hecho, a la U le quedan unos 5, debido a que en una de las fechas tiene descanso. Y sin duda alguna, de visita sabemos que no es la mejor plaza para nosotros, así que era importante sacar los 3 puntos en este encuentro, y lastimosamente no fue así. Ahora, también hay que tener en cuenta que contra Cristal era posible empatar, e incluso perder, debido al momento que estaba atravesando la U, que por más que ha sacado una victoria en el último encuentro, sabemos de qué manera lo hizo, sufriendo, teniendo un partido complicado, no quizás teniendo un gran encuentro, y que si seguimos con esta tónica, pues se nos pueden complicar más partidos, y quizás no tengamos esa fortuna de sacar los 3 puntos, de hecho, acá en Lima ya hemos perdido puntos bastante infantiles, podemos decirlo. Y me estoy refiriendo al encuentro contra Deportivo Garcilaso, el cual se jugó en el Monumental y quedó 1-1. Bueno, en resumen, no tenemos garantía que vayamos a sacar los 3 puntos de los siguientes 5 partidos. Y volviendo a repetir también el tema de que podíamos sacar un empate, e incluso perder contra este Cristal, bueno, podía pasar. También no digo que estaba dentro de lo presupuestado, porque la U había ido ahí para sacar los 3 puntos, tenía que jugarse del todo por el todo, pero no tendría por qué sorprendernos tampoco, reitero, por el rendimiento actual del equipo, y porque Cristal, la verdad, que viene bastante bien. Sin embargo, me siento algo incómodo, quizás, disconforme, por la manera en la que se dio, y la manera en la cual yo siento que terminamos perdiendo 2 puntos. No quiero sonar soberbio, ni mucho menos, pero durante un gran tramo del encuentro siento que fuimos superiores. Si bien es cierto cuando, específicamente en el momento que sale Piero Quispe, pues el partido se acaba para la U y termina siendo un monólogo de Sporting Cristal, sin duda alguna. Cristal, si bien es cierto, también comienza bastante fuerte, los primeros 5 o 10 minutos, si no me equivoco. Sin embargo, después la U comenzó a ganar terreno y comenzó a ser bastante incisivo y bastante peligroso para el pórtico de Solís. Sin embargo, esto con la salida de Quispe se acabó totalmente, e incluso lo que más me molesta es que los mejores momentos de Piero Quispe y de Jason Flores me parece que los hemos visto cuando ambos han jugado juntos y ambos se asocian, y ni siquiera pudieron estar juntos 10 minutos en la cancha. O sea, fue el cambio de Quispe por Calcaterra y también de Flores por Urruti. No dejaron que estos dos jugadores pudieran estar juntos, al menos para ver qué pasaba, porque en el encuentro Flores tampoco es que debía tener un buen partido, pero las pelotas que recibía las recibía muy atrás. Ese es el problema, no había ni un solo jugador que lo pueda alimentar. Y Calcaterra, a ver, no quiero ser faltoso ni mucho menos, pero no existió en la cancha. No aportó absolutamente nada al equipo. Pero bueno, primero hay que ver cómo arrancó la U, con qué equipo sale a jugar este cotejo. Y Universitario Deportes sale con José Carvalho en el arco, Marcos Arabia, William Riveros y Aldo Corzo en la saga central. Como ya sabemos, Fossati le gusta jugar con tres centrales. El 3-5-2, que ya conocemos. Bueno, por afuera, por carrileros, por izquierda teníamos a José Bolívar y por derecha a Andy Polo. En el medio estaban Piero Quispe, Rodrigo Ureña más retrasado como eje y Martín Pérez Guérez. Adelante teníamos los dos delanteros, que serían por derecha Alex Valera y Luis Urruti por izquierda. Un once que, la verdad, bueno, podíamos suponer que algo podíamos sacar. Si bien es cierto, yo miré con extrañeza el que no haya arrancado de Jason Flores. Seguramente es por alguna molestia o algo por el estilo. Porque, claro, de estar al 100% no vería muy lógico que estuviera en la banca. Bueno, por ahí también un buen regreso es el de Piero Quispe, el cual no lo tuvimos en el anterior partido debido a que estaba con la selección. Al parecer se lo llevaron de paseo porque no lo vi en ningún momento entrar. Pero bueno, ya lo tenemos de vuelta y sin duda alguna es el jugador que marca las diferencias en el equipo. Acá tengo que decir que hay algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que sin duda alguna tener un jugador de esas características en el club nos puede ayudar bastante, al menos el tiempo que nos dure. Y que puede aportar, aporta bastante. De hecho también ha rematado de fuera el área en este encuentro. Quizás hubieran ocasiones que no lo hizo y que necesitábamos esta herramienta. Pero hubo momentos en los que él lo hizo. Tiene que mejorar todavía, es obvio. Pero sin duda alguna, con todo lo que tiene que mejorar, me parece que es de los mejores jugadores del equipo. Por ahí diría Edison Flores, sería el mejor. Porque es el que tiene más jerarquía, porque es el que tiene más espalda. Me parece que también tiene muy buen juego. Pero estos últimos partidos es cierto que no ha tenido el mejor de sus rendimientos. Y eso lo sabemos, el partido anterior por más que haya hecho gol, tampoco es que haya disputado un gran encuentro. Y Piero Kispe me parece que actualmente se encuentra mejor con respecto a su rendimiento. Pero para hablar de todo esto, creo que es menester comenzar con el inicio del encuentro. Y es que al inicio de Sporting Cristal comenzaba pisando bastante fuerte. Y tratando de dominar las acciones del encuentro. Más o menos hasta el minuto 5, Cristal era dueño de casi todas las ocasiones. Pero al minuto siguiente, la U tendría un buen ataque. El cual Piero Kispe iniciaría con un cambio de frente para Andy Polo. La jugada finalmente no terminaría en gol, pero la U se veía una intención de querer atacar. De querer llevar la propuesta de juego y ser protagonistas del encuentro. También defensivamente la U presionaba bastante alto. Trataba de tapar la salida de Sporting Cristal y no dejar que ellos puedan armar jugadas tranquilamente. Que sabemos que Cristal cuando comienza a asociarse puede terminar siendo peligroso para el equipo rival. En el minuto 8, Riveros, que creo yo tuvo un buen partido. Pero hubo una jugada que la verdad pudo costarle muy caro al conjunto crema. Y fue esa jugada del minuto 8 en la cual él se equivoca de manera garrafal. Que intenta salir jugando hacia el lado izquierdo. Pero no ve que Grimaldo está bien posicionado y le roba la pelota. Bueno, mejor dicho, Riveros la pierde. Se da el pase y le choca a Grimaldo, quien gana el balón por velocidad. Y trata de rematar lo más rápido posible hacia la portería de Carvalho. Quien estaba muy atento y tras una buena atajada la saca. El partido comenzaba a calentarse. Comenzaba a tener ocasiones. Y más adelante le sacaría en una maría a Pretel por dejarle el pie a Piero Quispe. En una jugada a la cual Pretel habría llegado primero a la pelota. Porque es cierto, él llega primero al balón. Pero le queda la pelota a Quispe porque no llega a despejar tan fuerte. Pretel casi que la pifea. Y en esto, pues, le deja el pie. Le deja el pie y le da una patada por atrás. Lo cual cobran como a María. Porque además también cortaba un ataque que podía resultar prometedor para la U. Si bien es cierto, muchos pueden decir. No, pero estaba bastante lejos del área rival. Es cierto, pero se iba con viadas. Se iba de contra. Y cortar un ataque desde ahí, pues, de esa manera. Y bajo el contexto que se dio, creo que sí era merecedora de una tarjeta amarilla. Más adelante, en el minuto 13, Piero Quispe lanzaría un balón largo para Valera. Quien controla muy bien. Y además se saca su marca con un movimiento cuerpo. Bastante bien ejecutado. Con muy buena técnica. Y teniendo muy en cuenta su posición en el campo. Dominando muy bien la raya. Porque estaba tirado a la banda izquierda. Y arma un ataque bastante peligroso. El cual, lastimosamente, la jugada sigue transcurriendo. Y termina cobrándole una falta en ataque a Alex Valera. Sin embargo, la U ya avisaba. Y comenzaba a ser cada vez más protagonista del encuentro. Seguía transcurriendo el encuentro. Y Piero Quispe, quien también era uno de los protagonistas. De los mayores protagonistas del conjunto crema. Abriría para Andy Polo. Quien centraría para Alex Valera. Y este llegaría a conectar la pelota. Pero no lograría darle dirección al arco. La U seguía manteniendo ocasiones. Y tras un tiro de esquina que se pitó en el minuto 34. La llegaría a conectar Riveros. Y la pelota pasaría cerca, lenta. Lastimosamente, no hubo ningún jugador crema ahí para poder empujarla. Porque cuando Riveros conecta, no es que sea una pelota que vaya rápida. Si no, pasa bastante lenta. Y la verdad que dejó en suspenso a la hinchada crema. Uno de los duelos que también planteó el partido fue Grimaldo contra Bolívar. Y creo que en este caso el jugador de Cristal salió ganando. Debido a que Bolívar no lo pudo contener en grandes partes del partido. De hecho, la mayoría del partido no lo pudo contener. E incluso se ganó, Cristal ganó un tiro libre peligroso a su favor. Debido a que Bolívar lo deja girar hacia adentro. Y pues le comete en falta. Pero me parece que este duelo sí, se le complicó bastante a Bolívar. Y creo que últimamente se está complicando bastante este tipo de partidos. Mejor dicho, el repliegue se le complica bastante a este jugador de la U. Lo cual me hace pensar a veces que creo que Cabanillas debería contar con un poco más de minutos. No digo que sea titular indiscutible porque, bueno, quién sabe qué habrá sucedido. Fossati quizás tendrá sus razones, pero algunos minutos sería importante tenerlo. Bueno, no sé la verdad qué habrá sucedido con Cabanillas. O si habrá sucedido algo, quizás tan solamente es decisión del entrenador. Pero cuanto menos se me hace raro que no haya entrado en este partido. En el minuto 43 del encuentro habría una jugada que la verdad emocionó bastante e impresionó. Porque de Perejés no lo tengo mucho haciendo ese tipo de jugadas. En la cual Perejés estaría por la banda derecha y Polo abriría para él. Y este en vez de centrar, trataría de hacer una diagonal hacia adentro. Y cuando tuvo perfil, le pegó de fuera del área. La pelota pasa cerquísima y casi sorprende a todos. Especialmente a Solís. De ahí, bueno, hubo una jugada la cual no me gustó mucho. Digo que digamos que Piero Quispe comienza a encarar. Se saca uno, se saca otro. Trata de meterse. Primero que siento que podía haber rematado un poco antes. Pero bueno, eso es fácil decirlo desde afuera. Habría que estar ahí. Pero lo que no me gustó fue que le cometen falta. Porque sí creo que le cometen una falta. Y abandona la jugada. No sigue con la jugada. Sus compañeros tratan de pelear la pelota. Pero Quispe trata de reclamarle al árbitro. Particularmente no me gustó esta acción. Pero no sé, también me gustaría saber qué opinan ustedes. Particularmente esta acción. Tampoco creo que hay que chancar al jugador. Porque sin duda alguna fue el mejor del equipo. Y fue el que más intentó. Y fue por el que llegó la mayoría de ocasiones de peligro. Me gusta mucho. Y ahora que recuerdo. Me parece que no terminé la idea que dije un inicio. Creo que lo positivo de Piero Quispe. Es que es de los mejores jugadores que tiene el plantel. Pero lo negativo es que dependemos mucho de él. Y cuando sale de la cancha. O cuando no está. Lo sentimos. Y no está bien. A ver, digo. Sí me parece que un jugador de esas características. Y con ese peso dentro. O injerencia que tiene en el rendimiento del equipo. Se sienta su ausencia cuando no está. Sí, es normal. Pero no debería sentirse tanto. Creo que la U debería ser capaz de al menos. Tener un rendimiento correcto o bueno. Cuando no está Quispe. Obviamente cuando está él. Es un plus extra. Y te puede dar un rendimiento. Y un salto de calidad. Pero tampoco nos podemos venir tan abajo. Cuando no está Quispe. Eso yo lo veo mal. Y estamos siendo muy dependientes. De este jugador. Bueno. Así terminaría el primer tiempo. Sin mucho más. Con Cristal siendo protagonista. Los cinco. A lo mucho. Diez primeros minutos del encuentro. Y todo lo demás fue de la U. Si bien es cierto. Cristal tuvo algunas jugadas aisladas. Pues creo que la mayoría de jugadas de ataque. Y las más peligrosas. Las tuvo Universitario de Deportes. Arrancaría el segundo tiempo. Y ni bien comienza a los minutos. Al par de minutos. A Lora le sacaría a Ana María. Debido a una falta que le hace a Piero Quispe. Quien lo amaba muy bien. Hace un giro bastante bueno. Y se iba de cara al arco. A ver. No digo que se iba embalado de cara al arco. Pero ya tenía viada para dar pase. Hacer alguna decisión. Tomar alguna decisión. Mejor dicho. Y bueno. Lora lo corta ahí. Y le saca a Ana María. Con lo cual podemos ver. Que Quispe ya comenzaba a ser. Bueno. No comenzaba a ser. Seguía siendo peligroso. En contra del equipo rival. Y para intereses del equipo Crema. Nos venía bastante bien. Porque también comenzaba a pintar al equipo rival. Y quien nos recuerda. También esa jugada que pasa. Cerca. Bueno. No sé si tan cerca. De Pérez Guedes. Que hay una jugada peleada. Por la banda izquierda. Que me parece que Tabar. Es el que termina controlando mal. Después de una serie de rebotes. De luchas. Bueno. Una jugada bastante sucia. Pero bastante peleada. Y que Tabar. Termina sin controlar muy bien. La pelota le queda a Pérez Guedes. Y este de volea. La quiere enganchar. Lastimosamente. Para intereses Crema. Pues la pelota se fue por arriba del travesaño. Pero ya la U. Seguía avisando. Y seguía siendo incisivo. Seguía siendo un equipo que. Que planteaba bastante peligro al arco rimense. Y en el minuto 58. Me parece a mí. Que se daría la jugada. Más clara de gol. Que tuvo universitario. Y es que Ureña mete la pelota. Al área rimense. La cual. Un defensa de cristal. Despeja de cabeza. Pero no la despeja muy bien. La despeja corto. La despeja dentro del área. Y la pelota le quedaría. A Alex Valera. Quien sacaría un fuerte testarazo. Lastimosamente. La pelota daría el travesaño. Esto yo creo que ya no es culpa de Valera. No es un tema de definición. Simplemente. Bueno. No se dio. Pero. Pucha. Si hubiera entrado. Hubiera sido hermoso. Porque además. Se abría más el partido. Y cristal. Se abría a buscarlo. Lo cual haría que existieran más espacios. Ojo. Con esto no digo que comenzaríamos. A meter varios goles. Es tan solamente una hipótesis. Con respecto a lo que suele pasar. Cuando. Un equipo. Que está siendo sediado. Como era cristal. Ya en ese momento. Porque para esos minutos. Creo que nadie me puede decir. Que cristal era más que la U. La U. Sin duda alguna. Estaba metido en campo de Sporting Cristal. Y estaba siendo un equipo bastante peligroso. Con ataques constantes. Y obviamente ese gol hubiera ayudado bastante. Lastimosamente. Pues el fútbol es así. Y como decía el bueno de Daniel Peredo. Pues los palos son así. A veces juegan para uno. Y a veces juegan para el rival. Y en el minuto 60. Tan solamente un par de minutos más. Piero Quispe haría un gran enganche. Hacia adentro. Y sacaría un fuerte testarazo. Desde fuera el área. El cual Solís. Atajaría. Pero. Creo yo que por el efecto de la pelota. Porque no encuentra otra explicación. No llega a embolsar bien. Y la pelota se le va larga. Lo cual hace que Urruti pueda cazar el balón. Sin embargo Urruti no pudo darle dirección al arco. Creo que ni siquiera lo intentó. Buscó el penal. Me parece a mí. Pero no era penal. Porque Urruti lo que hace. Lastimosamente es botar la pelota. Al saque de meta. Creo que si lo hubiera corrido un poquito. Y lo tocaban. Si hubieran considerado cobrar el penal. Pero bueno. No se dio así la pelota. Urruti la sacó. Al saque de meta. Y no era penal por ningún lado. No tenía sentido cobrarlo. Y no era. Y así el encuentro seguiría desarrollando. Hasta que en el minuto 68. Para esto hay que decir. En el minuto 67. Cristal ya comenzaba a recuperar un poco de terreno. Pero la U seguía poniendo resistencia. Especialmente por Piero Quispe. Quien si bien es cierto. Antes de salir Piero una pelota. Pero era el jugador que más o menos. Estaba tratando de mantener el balón. Estaba tratando de que el equipo pueda jugar. Y ser un buen enlace. Entre la parte defensiva. Y la parte de ataque. Lastimosamente después. Pues. Fossati lo saca. Por lo que parecía ser un dolor de estómago. Piero Quispe decía que él estaba bien. Que se podía seguir jugando. De hecho. Estaba jugando bastante bien. Pero Fossati. Me parece que prefiere no arriesgarlo. Y lo saca por Horacio Calcaterra. Una decisión que. La verdad. Desde el inicio. Desde que se dio. No me pareció. No me gustó. Me hizo acordar bastante. Si bien es cierto. Creo que no. No sé si está muy bien. Comparar selección con. Con un club. Pero particularmente. Me hizo acordar bastante. A la decisión que tomó Reynoso. De sacar a la culera. Para meter a Ruidías. Bueno. En este caso. Se me hizo algo parecido. Sacar a Quispe. Por meter a Calcaterra. No por la posición. Del que entra. Sino. Porque está sacando. Al jugador. Que se está creando juego. Ante un equipo. Bueno. En este caso era distinto. Brasil. Si nos estaba minando. En este caso. Cristal. No. Al menos hasta ese momento. No. Y era un. Era un equipo. El cual. No estaba presentando mayores problemas. Porque teníamos un jugador. Que estaba ayudándonos. A mantener la pelota. Porque. No es que Quispe. Cada vez que la tuviera. La soltaba. En una. Había veces que. Mantenía la pelota. Trataba de crear juego. Trataba de sacarse algunos jugadores. Crear superior numérica. Y la soltaba en el momento justo. Algunas veces quizás. Se le puede acusar. De amarrar un poco. Pero. Sin duda alguna. Era el mejor jugador. Que teníamos en la cancha. De hecho. Hubieron varias jugadas de ataque. Que vinieron gracias a su impronta. Y Calcaterra. Pues. No es un jugador de estas características. Comparten el puesto. Nada más. No es un jugador. Que se saque jugadores. No es un jugador. Que sea muy inteligente. Para poder. Crear superior numérica. Sí. Es cierto. Que tiene cosas buenas. Como el pase largo. Pero. Se le complica bastante. Cuando lo presionan. Y Cristal. Es un equipo que presiona mucho. Obviamente. Esto. Quispe. Le sacaba provecho. Y por eso. Hacía que a los jugadores Cristal. Los amonestaran. Algunos. Le sacaron amarilla. O ganaba alguna que otra falta. Importante. En el caso de Calcaterra. No tiene esta capacidad. Y eso se notó en la cancha. De hecho. Una de las capacidades que tenía Calcaterra. Era la recuperación. Y ni siquiera eso. Pudo aportar al equipo el día de hoy. Acá hay algo más que agregar. Creo que. El que ya sigue el canal. Por un buen tiempo. Sabe que yo no estoy muy de acuerdo. Con los berrinches de los jugadores. Cuando salen. El típico que te tira las cosas. Que sale enojado. No me gusta. Porque creo que es una actitud que. A la larga puede terminar dividiendo el grupo. Que puede dar problemas de vestuario. Y no me parece nada bien. Venga de quien venga. Entiendo la calentura. Y es por eso que quizás no lo voy a. A criticar a Quispe demasiado fuerte. Porque me acuerdo que cuando pasó con Quintero. Las primeras veces. Me parece que dije algo así como. Bueno. No está bien. Pero no es que. Al menos no se sabía. Para el público. O al menos yo no estaba enterado. De que si Quintero era un jugador problemático. Dentro del vestuario. O simplemente. Pues tenía actitudes que no. No eran muy saludables. Para el equipo. Me parecía que eran las primeras veces. Así que no había ningún problema. Obviamente cuando lo vi de manera reiterada. Ya. Ya era algo bastante criticable. En el caso de Quintero. No recuerdo alguna vez anterior que lo haya hecho. Esta es la primera vez. Según yo. Si alguno se recuerda de alguna vez que lo haya hecho. Pues que lo mencionen en los comentarios. Así que por esta vez. Bueno. Vamos a decir que es un error de juventud. Entendió entenderlo por cierta parte. Porque creo que se sentía muy bien. Y a veces cuando el jugador se siente capaz de seguir. Y poder aportar al equipo. No le gusta mucho. La salida. También es cierto que. Creo que entre los jugadores. Deben saber que. El cambio a veces no puede aportar mucho. Y a veces entre los jugadores lo saben. Y saben que. Creo que Quispe sabía. Lo que podría pasar. Si es que él salía. Bueno. Esto último yo no lo sé. Estoy especulando solamente. Por el nivel de enojo que tuvo. Que tuvo Piero. Por. Por la disconformidad. Y por. Las acciones que hizo. Después de salir. Hablo de tirar las canillas. Me parece que alguna botella también. Bueno. Bastante frustrado. Y. Se puede decir que es algo normal. Por la calentura del encuentro. Pero no me parece bien. Que se haga de esta manera. Pública. Bueno. Fue. Algo el partido. Una calentura. Y ya está. Vuelvo a repetir. No es que recuerde a Quispe. Teniendo este tipo de actitudes. Anteriormente. Y ojalá que. Tampoco se vuelva a repetir. Simplemente es algo que sucedió. Y ya está. No creo que sea para. Para mucho escándalo. Lo aclaro porque. Seguro alguno dirá. No. Pero tú criticabas a este jugador. Por las mismas actitudes. Sí. Pero ya cuando las repite. Cuando es la primera vez. Bueno. ¿Quién no se equivoca? Ya si lo repite. Y si creo que. Cuanto menos es para. Para decir. Oye. Cálmate un poco. Eres quizás el mejor jugador del equipo. O de los mejores. Pero. Nadie está por encima del club. Ni por el bienestar del plantel. Y ni por el bienestar del vestuario. Porque. Esto. Finalmente termina repercutiendo en el rendimiento del equipo. Actualmente. Bueno. No es el caso. Es la primera vez de Quispe. Tengo entendido. Así que. No pasa nada. Siguiendo con el análisis del encuentro. A partir de esta acción. Ya sería un monólogo total. De cristal. Salvo alguna que otra jugada aislada que tenía la U. Pero. Me parece que no tenía. Mucho peligro. Casi nada en realidad. Por ahí Valera. Luchando solo arriba. Intentando sacar. Provecho de alguna jugada. O alguna pelota suelta. Sin embargo. Era complicado. Porque no encontraba con quien asociarse. Y esta tónica se mantendría. Hasta el minuto. 88. Bueno. También se seguía manteniendo. Pero hay una acción. Que la verdad. La vimos bastante cerca. Y estoy hablando de la jugada de Loyola. Que se lo saca a Andy Polo. Y tiene el camino libre. No le sale ni uno a marcarlo. Y pues. Él se ve bastante libre. Y lo que hace. Es rematar al arco. Desde donde está. La pelota pasa. Bueno. No es que pasa bastante cerca. La pelota iba al arco. Carvalho saca una mano salvadora. Lo cual evita el uno a cero. A favor de Sporting Cristal. Ya para este momento. Quería dos cosas. O que se cae el partido. O que no sé. Que Flores encontrara aún dentro del área. Un pelotazo. Y a ver que salía. Pero por juego. La verdad que era bastante complicado. Es más. Yo. Ya había perdido. Todas las esperanzas. De generar juego. Como lo veníamos haciendo. Hasta antes de la salida. De Piero Quispe. Porque Calcaterra. No es que solamente. Errar a pases. O. No. Era totalmente intrascendente. No aportó absolutamente nada. Y perdón que lo siga repitiendo. Pero eso es lo que me molesta. Porque. Entiendo que. Puede entrar un jugador. Que no sea tan bueno como Quispe. Eso lo entiendo. Pero al menos que aporte algo. Yo digo. No. No te va a hacer lo que te hace Piero Quispe. Porque lo de Piero Quispe es algo. Es un plus extra. Vuelvo a repetir. Los de los mejores jugadores que tenemos en el plantel. Pero. Al menos aporta algo. No sé. Da un buen pase. Mínimo. No te pido más. Eres medio campista. Da un buen pase. Se supone que es lo que tienes que hacer. Lo tienes que conocer como el ABC. Pasarle la pelota. Al que tiene tu misma camiseta. O mínimo pelea. A las que tengas. No te dejes vencer tan fácil. Calcaterra fue un fantasma en la cancha. No lo vi casi nada. Y cuando lo vi. Pues. Era para. No sé. Por ahí. Un desastre. No quiero. No quiero faltar a respetar al jugador. Estoy un poquito caliente. Porque hace poco ha sido el partido. Y. Bueno. He tratado de. De guardar las formas. Pero. No fue un jugador que aportó en la cancha. Y. No es la primera vez. Cada vez que entra. Últimamente. No aporta nada. Por ahí. Quizás. Hará algún gol. Y tratará de enmendarse. O no sé. Pero. Hasta ahora. Viene mostrando poco y nada. Y. Ya faltan tan solamente cinco partidos. Seis. Seis. Me estoy confundiendo. Me parece que son seis. Para que acabe clausura. Y no creo que cambie mucho. Hasta ese. Hasta ese. Hasta ese tramo. En el final del encuentro se haría algo. Bueno. No sé si algo anecdótico. Algo. Bochornoso también. Que es la pelea de los dos entrenadores. Entre Fossati y Nunes. Que no sé quién le dijo qué cosa. A quién. Que el otro fue. Y le dijo algo. Que el otro le metió un cabezazo. No sé. No me importa tampoco. O sea. Los votaron. Los goces. Yo creo que bien expulsados. Flores. Bueno. Flores también entró. Haciendo un partido. Bastante bajo. Vuelvo a repetir. No. No sé si por excusa. Bueno. No hay excusa. Flores es un partido bajo. Ya está. Si bien es cierto. Quizás con Piero Quispe. Podría haber encontrado un mejor rendimiento. Porque. La verdad. Que recibió bastante atrás. Y. No sé si actualmente está. Para hacer todo el recorrido. De hecho. Ha demostrado este partido que no. Pero. Sí. Concretamente. Estuvo bajo. No tuvo. No tuvo un buen rendimiento el día de hoy. Y Aldo Corzo. Lo menciono porque. A ver. A veces por fútbol no se puede. A veces. Digo. Somos la U. Deberíamos poder. No está bien que un equipo grande no pueda por fútbol. Pero. A veces no se puede. Así es el fútbol a veces. No debería ser. Pero. Sucede. Y Aldo Corzo. En una jugada. Pues. Le meten un rodillazo. Totalmente casual. Creo yo. De Solís. Y lo deja mareado. Bueno. Fue un jugador que. Creo que mareado y todo. Aportó mucho más que varios que estuvieron en la cancha. Que estaban en sus cinco sentidos. Que por más que estuvo mareado. Si bien es cierto. Se le encontró algo errático en los pases. Ya no tenía esa precisión que estaba teniendo durante todo el partido. Estuvo bastante atento para tratar de evitar algunas jugadas por ahí. Cometiendo una falta. Porque si hay una falta. Si no me equivoco. Que le comete Ugarriza por su banda. Que se le va. Obviamente se le notaba bastante afectado al bueno de Corzo. Pero. Creo que el día de hoy demostró que la garra y el punto de honor es algo innegociable. Sea lo que sea. Tengas el rendimiento que tengas. Y sí. Me refiero a Calcaterra. Por ahí a Flores el día de hoy. No soy mucho a criticar a Flores. De hecho es un jugador que a mí me gusta bastante. Pero. Bueno. No sé. No me pareció tampoco que haya tenido un buen encuentro. Finalmente el partido terminaría unos segundos antes que cumpliera el tiempo. Ya había hecho esto que vino Ortega también al finalizar el primer tiempo. No sé si es su manera de arbitrar o bueno. No lo sé. Tampoco me importa porque. No es que la U haya hecho demasiado. Bueno. Hubo un tramo en el que sí. Pero. Siento que tomó decisiones. Muy tontas. Como para perder esa. Superioridad que estuvo durante un buen tramo del encuentro. Porque yo creo que sí. Durante un buen tramo la U. Tuvo para hacer los goles. Durante un buen tramo. La U fue superior. Y fue muy peligroso para el conjunto rimense. Sin embargo. A veces parece que nosotros mismos. Nos ponemos cabe. Me refiero a la decisión del entrenador. Y. Siento que es más responsabilidad nuestra que otra cosa. Si bien es cierto ese partido. También podíamos haberlo empatado. Porque podía haber pasado. Que todo el encuentro se quedaba a Quispe. Y seguíamos atacando. Y la pelota no entraba. Otro palo. El fútbol es así. La manera la verdad que molesta bastante. Porque sabemos que esto se va a repetir. Sabemos que lo van a volver a sacar a Quispe. En otro encuentro. Puede que esté haciendo un mal partido. Pero. Si quieres que te sea sincero. Yo creo que Quispe. Teniendo un mal rendimiento. Es mucho mejor que Calcaterra. No sé. Al menos. No lo cambien por Calcaterra. No sé. Últimamente Fosetti ha estado probando a Rivera. De mediocampista. Pónmelo a Rivera. No me importa. No sé. Ponlo a Guzmán ahí al medio. No sé. Ponlo a Romero al medio. Calcaterra. No aporta nada. De verdad. No está aportando nada. Calcaterra es un jugador que. Entiendo que ha tenido una trayectoria en la Liga 1. Entiendo que ha sido un jugador que en esta Liga se ha destacado. Y. No creo que sea un cojo. Ni mucho menos. No le quiero faltar el respeto de esta manera. Pero no está mostrando la actitud que debería. O siento yo como hincha. Como espectador. Que no lo veo con esa actitud. De un jugador que quiere ser titular. De un jugador que quiere comerse la cancha. Porque. Lo que molesta. No solamente es el rendimiento. La cuestión técnica. La cuestión táctica. Porque puede pasar. Bueno. El entrenador al fin y al cabo es el que mete al jugador. Lo que me jode. Es. La apatía del jugador. Verlo caminar la cancha. No sé hermano. La verdad que. Estoy bastante decepcionado. Porque. Este cambio lo veo desde hace tiempo. Es. Es recurrente que saquen a Quispe. Por Calcaterra. No sé si habrá otro. Puedo repetir. Prefiero que metan a cualquiera. O sea. A Rivera. Hablan de stopperón en el medio. Meten a Rivera. Yo sé que. No tiene gol. Yo sé que. Quizás no sea el jugador más técnico que tengamos. Pero al menos le mete ganas. O sea. Mínimo. Mínimo. Si vamos a replegar. No nos dejes con un jugador menos. Porque Calcaterra fue eso el día de hoy. Fue un jugador menos. Fue un jugador. Que no apoyó en la marca. Fue un jugador que. Su lado era una avenida. Y de verdad. Me gustaría entender. Cuál es el sentido de meterlo a la cancha. ¿Por qué? No sé. Capaz la rompe los entrenamientos. Porque la verdad que no entiendo. Bueno. Ya para finalizar el video. Cabe mencionar también. Que. Este video. Creo que ya no lo voy a poner con. Con. Imágenes de video. Obviamente. Resumen del encuentro. Algunos clips. Porque. Youtube está un poquito. Es complicado. Todos sabemos como es Youtube. El anterior video que hice de la selección. Pues por un cachito de. De video. Me lo han bloqueado por algunos países. No hay problema. Porque es un video hablando de Perú. Y en Perú está visible. Así que no me hago bolas por eso. Pero si es un aviso. De que. Si sigo haciendo este tipo de cosas. Hablo de poner clips de videos. De los encuentros. Pues. Si se me puede complicar. No me han puesto ningún strike. Así que por ese lado no hay problema. Pero tampoco me quiero arriesgar. Así que. También agradecerías. Que si alguno está en el estadio. O graba algún clip. Especialmente del estadio. Pues. Agradecería mucho. Que me lo pasen a mis redes sociales. Que la están acá. En la parte de abajo. Y así. Podrían salir en este video. Así que. De momento. Eso sería todo. Creo que no hay mucho más que agregar. Partido. Decepcionante. Decepción. Más que nada. Por haber. Siento yo. Que nos metimos cabe. En nosotros mismos. Cristal. Cristal sin duda alguna. Por su actualidad. Es un rival. Que nos podía haber empatado. O ganado. Sin ningún problema. Pero lo que molesta bastante. Son las formas. Creo que no es manera. De nosotros mismos. Ponernos cabe. Sabiendo que esta decisión. Bueno. Ya se ha repetido. Bastantes veces. Y creo que está claro. No te olvides de darle like. Si te gustó el video. Y compartilo con las personas. Que creas que puedan ser. De su interés. También no te olvides suscribirte. Para que te puedas unir. A esta gran familia. Y conmigo será. Hasta la próxima. Un abrazo. Y por sobre todas las cosas. Y dale U. Por siempre escucharán.